¡Suscríbete! La ciudad universitaria, a pesar de que la lluvia ha inundado las inmediaciones y por supuesto la cancha, pero bueno, un buen drenaje ha permitido un buen partido. Seguiremos informando lo que pasa aquí desde CEU. Gente y gente de Pumas llega a CEU en este día lluvioso, pero eso no importa porque lo importante es ver al equipo, ¿no? Claro, eso es ver luego porque vamos a ganar hoy a otro equipo internacional. Justo les iba a preguntar eso, ¿qué sienten de que Pumas está jugando contra rivales internacionales? A diferencia de otros equipos que aún no lo hacen y Pumas lo está haciendo y además tienen el partido contra Barcelona también. Pues claro, es que mucha gente dice que no somos grandes y no sé qué tantas cosas, pero pues aquí queda demostrado, ¿no? Y aparte siempre jugamos contra grandes y siempre lo estamos. Oye, ¿la lluvia no importa? No, para nada. ¿Desde cuándo le van a los Pumas? ¿Desde siempre? Sí, desde siempre. Oigan, ¿cómo ven al equipo en la liga? Acaba de empezar, pero se espera otra vez a Pumas protagonista, ¿no? Viene fuerte, obvio. Sí, pero pues igual todos los demás equipos también vienen fuertes y es lo bonito del fútbol mexicano, ¿no? Cualquiera puede llegar a ser campeón, pero individualmente creo que Pumas va a ser un gran papel en la liga. Oigan, y ya pasó lo de la Conca Champions, lo de la final, hace algunos torneos, ¿ya es obligatorio el título para estos Pumas? Yo creo que al ser un equipo grande siempre es obligatorio ganar, pero pues si no gana, de todas maneras seguiremos aquí. ¿Les ilusiona a Dani Alves? No, pues no es necesario. Tenemos plantel completo y quien juegue, pero que vista la camiseta y la sienta como debe de ser. Perfecto, gracias. Del Celta de toda la vida. Nuestro director técnico, el señor Andrés Lili. ¡Vamos! Nuestro director técnico, el señor Andrés Lili. ¡Vamos! 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 al final terminó siendo un empate bajo la lluvia que nunca acabó aquí en Ciudad Universitaria Diego de Oliveira fue el encargado de anotar para los Pumas Diago Aspas, este 10 que es un revuelo para la afición del Celta como la estamos escuchando al fondo se ha terminado el partido empatado uno por uno aquí en la cancha de Ciudad Universitaria todo esto fue lo que se vivió un gran ambiente y una gran visita en la del Celta de Vigo a México y a la cancha del Olímpico de Ciudad Universitaria ¡Saludos!